Mira, yo soy el director nacional, el director estadal de Pimpón de Yaracuy. Esta es mi selección. Marico, es el peor cargo que he escuchado en mi vida. Es el cargo con menos poder que he escuchado en mi vida. ¿2015? Claro, el director de Pimpón Estadal de Yaracuy. Compórtense, tenemos que empezar. Ay, por favor, mamá. Buenas noches, chicos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Grados. Una botella, dos personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. Una noche más en vivo desde Miami, Florida. Ok, estamos activos. Así me gusta. Fíjense, arrancamos esto de una. Hoy tenemos un invitado que yo le escribí hace un par de meses, creo que fue, y le dije, brother, yo creo que ya llegó el momento de hacerte tu Entre Grados. Es un pana residente de la ciudad de Miami, creador de contenido, comediante, tiene su propio show desde cero en el cual ha entrevistado a un pocotón de gente, entre ellas este peluche que está por acá. Es un pana súper cool del Estado de Harinas, que nos va a estar acompañando esta noche y lo más importante, vino con la disposición de beber y emborracharse con nosotros. Un aplauso para Juancito, muchachos. ¡Vámonos! Ya, tica. ¿Qué pasó aquí? Llegate, llégate, llégate. Llegate y siéntate, manito. Vente para acá, vale. Un aplauso para Juancito, por favor. De nuevo. Ahora sí. Ahora sí. Tanto que quería estar aquí, ya estoy cagado. No, vale, déjate de vaina, déjate de vaina. Yo te dije que ya a ti te tocaba, te tocaba tu cosa. Gracias por la invitación. No, gracias por venir, hermano, gracias por venir. Hoy no, hoy va a ser un mood muy distinto al que tú estás acostumbrado. Porque tú eres un tipo que le encanta, ¿sabes? La emotividad. ¿Usted no ha visto este carajo? Este carajo es el Shirley de Miami. Este carajo es... Y cuéntame, cuando atorpellaron a tu perrito, ¿te dolió? Y tú y que, pero Juancito. Y este perro es demasiado duro, chamo. Yo le llevé una camisa con el perro con un ojo afuera y él y le dije, está bien, está lindo. Coño, pero es que yo estaba preparado, yo estaba quitándola. Yo estaba claro de lo que tú digas. Mira, antes de empezar este perro, antes de que caigamos en esto, antes de que caigamos en el tema de tus regalos en el programa que haces, ¿qué vas a beber esta noche, estimado caballero? Ronaldo, Ronaldo, porque el vodka me pone loco, ¿viste? O loca. Una vez preguntaba a mi esposa, estaba viviendo con este hijueputa en la casa, ¿se puede decir grosería? No, bueno, ya. Y me puse a beber boca, marico, y terminé desnudo en el cuarto y hacía... Bueno, por lo menos estabas desnudo en tu cuarto. Entonces, ron. Así que si me ven hoy desnudo y haga... Fue por el vodka. Fue el ron. Mira, bueno, trae este roncito. Yo también tomo ron, tomo ron caribú, papá. De vuelta a los orígenes, de vuelta a lo clásico. Así que trágueme mi ron, por favor. ¡Ah! ¡Qué loco, qué loco, mansito! Tú si eres lo de oro, vale. Mira, hermano, gracias por venir, muchachos. Salud, salud a todos. Gracias por venir. Vamos a empezar entregrado. Y yo no sé el tuyo, pero el mío me le bajan dos de ron. A mí también, por favor. Para la próxima. A mí también. Mamá Huevo, hoy es miércoles. Tenemos show el sábado, por favor, compórtense. Mira, Juan Manuel Rangel Montilla. Sí, huí. En ningún lado estaba Juancito Venezuela. Yo dije, bueno, pero este carajo, de verdad. Ese es tu pseudónimo artístico, Juancito Venezuela. ¿Tú sabes que me fui a lo internacional, Manuel? Yo me llamaba Juancito Venezuela y ahora que estoy en Miami me fui a lo internacional. Y nadie me reconoce igualito. ¿Y eres Juancito? Sí, sí, estoy como... Bye, Juan. Ah, ya el Juancito Venezuela está out of date. No, no, ya no. Claro, yo te estoy hablando de una vaina de tu pasado. Claro, sí. Ah, no, discúlpame, por favor. Sí, pero igualito todo el mundo me dice Juancito Venezuela. Es que yo estaba hasta este momento a punto de... Te lo pregunté allá afuera. ¿Tú cómo te presentas? ¿Juancito Venezuela? No, ya todo el mundo me dice Juancito Venezuela. Está bien, está bien. No, ya quédatelo, quédatelo. Mira, importante. Usted, señores, es oriundo del estado Varinas. De la gente buena. ¿Alguien más de Varinas? Ah, su esposa nada más, su esposa nada más. Y porque te la trajiste de allá, ¿no? La salvé. Lo logramos, mi amor. Wow. Vamos a traer en el parol con gente, vamos a traer allá para que poblemos de Varinas. Uno se vino primero y el otro después, ¿o? Sí, yo me vine primero. Mira, se lo prometí, lo cumplí. Tú lo... Claro, pero tú le aplicaste la clásica, te mandó el pasaje. No, no tenía visa. No. No tenía visa. Ella no tenía visa. No tenía visa. Peor aún. Entonces, cuando podamos, te mando el pasaje. Y yo le dije... Y yo le dije a ella, mira, yo me voy a ir, pero yo te voy a sacar la visa. Y te prometo que si a mí no me la dan, yo me voy para otro país. Se la probaron. Y dije yo, es la mujer de mis sueños, mi amor. Y esa mujer cogiendo en Varinas hasta que le llegó la visa, ¿no? Digo yo. Digo yo. Y me dijiste la verdad. Claro. Ella sí, pero tú acá recién llegado. Sí, cogiendo regaños con los cubanos y con la gente, con mi jefe y con los gringos allá. Y en ningún momento, estando acá, Juancito, porque esto pasa mucho en esta ciudad, ustedes lo saben. No. Los presentes, no. Que no sabes a qué te voy a preguntar. Me voy a preguntar si estás culo o algo, ¿no? No, te llegaste a plantear la idea de, ¿sabes qué? Me voy a buscar mi gringa o, o, mi cubana. Vamos a estar claros, ¿no? No, yo había llegado... Para esos papelachos, para esos papelachos. Yo había llegado a Massachusetts, yo no llegué directamente aquí a Miami. Y yo siempre estuve los ojos de mi esposa. Quiere decir es que menos cogía porque no tenía chance. Se hablaba más inglés, entonces no podía... Lo entendiste en el aire. Lo agarraste en el aire. No podía lanzarse un... ¿Qué pasó, Chama? ¿Tú eres de dónde? No había nada. Lo único que sabía, entendía era... Hi, happy, good day. Can I have you? Yo... Can I have one chicken burger? Ok. ¿Anything else? Duck's egg. Y eso es lo que sabía yo. Ah, no, pero ya si aprendiste inglés lacra. Sí, alright. ¿En qué franquicia llegaste trabajando? No, yo... Primero hice construcción y después... Sorry los asalariados que están aquí hoy. Tuve la oportunidad de ser socio de una de las multinacionales más millonarias del mundo... Con miles y miles de empleados a nivel internacional y tocó madera. Fui Uber. Ah, ok. Yo estaba diciendo, ¿dónde vas a llevar esta vaina, hermano? Claro, pero bueno. Sabes un tipo con labios, sabes presentarlo. Claro, ubeando, claro. Y allá en Massachusetts... Yo así era construcción. Allá en Massachusetts. Trabajé con brasileños. Y aprendí a hablar portugués. Ah, ¿fala...? ¿Fala...? Yo comprendo, pero falo muy bien. ¿Está ligado? Malpareció. Yo mamá tu culo. Eso no es portugués, estoy seguro que no es portugués. Pero lo entendí. Sí, ok. Y si lo he hecho. Mira. Entonces, Uberiando, Uberiando. No, no, hice construcción primero trabajando con los brasileños. Ah, ok. Y después aquí sí llegué a hacer Uber. Pero allá trabajé todo el tiempo con los brasileños. Y yo una vez le di a los brasileños... Tú sabes que uno todo el tiempo, para caerle bien a la gente... Yo le digo al brasileño el primer día, digo, yo me tengo que ganar este tipo. Yo me tengo que ganar este tipo. Entonces yo le digo, ¡ah, fuchi ball y tal! Fuchi ball. Ajá, entonces el tipo me dice... Pero qué cliché vale. No, pero para bola me dice el tipo... ¡Eh, muchachos! ¿Vos tienen que hacer béisbol? Y yo le digo, este es mi momento. ¡Claro! ¿Vos se hace béisbol? ¡Béisbol! Yo, ¡claro! Miguel Cabrera. Y yo me dice, ¿qué es Miguel Cabrera? José Altuve. Miguel Cabrera se ganó la triple corona en el 2013. No, muchachos. Si vos se sabe hacer béisbol, rodapié. ¡Ah! 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 Y tú, que claro, vengo del país de los orgullos del béisbol. Duré dos días en ese trabajo. ¡Wow! Esto fue verídico, verídico, verídico. ¡Claro, hermano! ¡Qué bolas! Ok, entonces dirías que... ¿Recuerdas con más cariño la época de Uber o la época de construcción? Ninguna de las dos. No, la de Uber. La de Uber, coño. Por lo menos estás sentadito y te acondicionado. Te pones tu musiquita que te gusta. Te pones tu free cover ahí. La de Uber. No sé por qué te imaginé. Superveneco en Massachusetts con el free cover en el Uber. Y con una gorra de Venezuela. Te cuento. Claro, claro que eras esa persona. Sí, tuve esa época, veneco, y lo confieso y me siento orgulloso. Gracias a Dios que viniste, mi amor, y me rescataste. ¿Tú tenías tu gorrita tricolor? No, cállate la boca. Te voy a cortar esto. Yo llegué. ¿Y sabes cuál era mi... La cortina de mi sala? La bandera de Venezuela, mamá. Qué beneco, chamo. Juancito, de verdad. Y yo llegaba, cuando me iba a dejar la banda del trabajo, yo decía, qué orgullo del país que soy. Esta llegó y la agarró y la votó. Mira, no por la bandera, sino por, coño, tu madre, ¿qué te pasa? Y después yo con mi gorra todo el tiempo. Ay, Juancito, de verdad. Pasé esa época. Sí, sí, lo pasé. No, pero ya orgullo saliste de ella. Ya orgullo saliste de ella. Sí, sí, ya, ya, ya salí de ella. Mira, pero vayamos un rato del pasado, Juancito. Vayamos a Varinas. Vayamos a Varinas. ¿Exactamente de qué parte de Varinas es usted? Varinas Varinas, de la capital. Ok, lo que yo leo de esto es Varinés Cifrino. Es decir, no Varinés Llanero. Tú no ordeñaste vaca. Tú no cogiste burra. Lamentablemente no. Ok, aquí estamos conociendo el verdadero Juancito, ¿no? Sí, sí, sí. De Nando de la gente que decía, no, yo cogí mucha burra. No, 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 a mí no me vas a mentir. Yo te veo y te leo, Varinés Cifrino. Yo he ido para Varinas. Y ya va, te tomaste una foto en el Chiguire por donde vivo yo. Que es nuestra, nuestro ícono de Varina. Un Chiguire, mamá huevo. ¿Quién tiene Chiguire aquí en su ciudad? Ahí está, ninguno. ¿Tú vivías por ahí? Sí, yo vivía por ahí. Bueno, ya, no tan Cifrino, no tan Cifrino. Bajemos un poquito la categoría. Para pensar a la mejor parte de Varina. No, soy orgullosamente de Varina. Sí, ok. Y cumples con los clichés de lo que es un Varinés. O sea, yo creo que pienso de Varina. Ok, dame los clichés para yo saber. Bebedor de caña duro. Duro, pues llanero, ¿no? ¿Cómo? Bebedor de caña cabilla. Fui, fui. Ahorita estoy jubilado. Ok, ya no bebes tanto como antes. No, ya no. Hoy me voy a rascar, fijo. ¿No vamos a rascar todo, sí o no? ¿Dónde está mi gente de Varina? Se me sale. Ahorita para la próxima se fue. Y yo mismo y que... Mira, ajá. ¿A qué edad más o menos empezaste a beber tú, Juancito? Cuéntame. Como a los 14. Recuerdo que yo iba a cumplir 14, 15 años. Entonces, mi papá... ¿Qué tipo de alcohol bebe un joven Varinés de 14 años en plena edad del queso? La que te den, papi, porque no hay plata. Ok, pero entonces, ¿qué es lo más barato que consigías por allá? Cerveza. Cerveza, cervecero. Sí, pues, por eso, bueno, si me ven la barriga se van a decir si es verdad. Cervecero. Más que todo bebí cerveza, pero no... Yo pensaría que Aguardiente, es como bebía Llanero, diría yo. No, huevón. No, como más oriental, ¿verdad? Sí, sí. Ah, el Aguardiente es más oriental. Bebía ni... ¡Cocuy! ¡Cocuy, obvio! ¿Cocuy? Cocuy también bebí, huevón. Todo, marico. Claro, pero es que... Yo era el periquero del alcohol. Pero, Pati, el periquero del alcohol es el mismo periquero. Juancito, técnicamente hablando, el periquero del alcohol sigue siendo un periquero. Mira, ok, pero es que, claro, el Cocuy para ti era una vaina que fluía mucho en Varina. O sea, es como, aparte, barato, ¿no? Como artesanal. No, no, normal, huevón. Epa, díganme ese Cocuy que te mata. ¿Cuál es ese? Se han salido noticias por ahí. Hay un Cocuy, creo que fue Cuaro. No, nosotros en Varina tenemos un ADN alcoholístico que no nos pasa eso. No, claro, cabillísimo. Matamos el Cocuy nosotros. Ok, entonces cervecero. Sí, más que todo bebía cerveza, bebía ron, cualquier... No había plata. Pero si yo podía comprar una caja que era cada seis meses, de mi 36, cada vez de 36, me compraba era cerveza. Cuando yo tenía dinero, que era cada seis meses. Pero sí es muy común como, yo no sé si es de Varinés, pero el venezolano en general que empieza a beber mucha cerveza joven y en esa época uno aguanta cerveza, hermano, que si pedimos una caja para los dos y te lanzas 15 cervezas en una sentada. Yo ahí me tomo 15 cervezas y me estoy echando peos hasta diciembre, para que sepa. Papi, y tú llegas aquí y te reciben con un C-Pack. Cuando tú llegas aquí y con eso te rasca. Claro, y con eso para toda la noche, el C-Pack para toda la noche. Y te rasca y te rasca. Claro, y tú te tomas mínimo, o en esa época uno se tomaba mínimo una sentada, 20 cervezas. Marico, nosotros compramos, sin exagerar, una caja por persona. Te lo juro, te lo juro. No me siento orgulloso de esto. Pero es a Varinés Representing. Varinés Representing. Sí, sí. Y mi esposo una vez, esto es en serio. Mi esposo una vez nos estábamos conociendo. Ya habíamos hecho el amor como tres veces. Entonces, y conociéndonos. Estábamos conociéndonos. Estaban conociendo sus cuerpos también. Esto es verdad. Esto ya me dice una vez, se sentó conmigo y me dijo, Juan, yo quiero hablar contigo. Y yo le digo, ¿por qué? Tú eres periquero. Esto es verdad. Y yo le digo, ¿por qué tú dices eso? Coño, yo no entiendo por qué tus amigos son las 6, 7 de la mañana y se quieren dormir. Y tú son las 2 de la tarde y todavía estás despierto. Coño, es una pregunta que yo haría también. Que si... ¿Te estás metiendo perico? Unas... No, mentira. Mentira. Sí, te lo juro. Ella pensó eso. Después al tiempo, no me voy a poner desde cero a bajar la vaina. Ajá, ya ibas a empezar, no. Pero luego, como nuestro amor entró en una dicotomía, yo me vi forzado. ¿Ya vas a empezar? No, fui al terapeuta ya, ahorita adulto, y me di cuenta que era lo que no me hace dormir era la ansiedad. Y yo me sentí el guerrero del alcohol. Y me estaba era matando. Ah, claro, claro. Pero eso era antes. Ahorita no. Ahorita yo estoy seguro que en el segundo de este estoy rascado. Yo conozco ese perfil. Muchos de ellos están posiblemente acá esta noche, porque es miércoles y vinieron a beber un bar en Doral. ¿Qué es ese que no se quería dormir? 7 de la mañana, 8 de la mañana. No, pero no. Mano, tú lo que no quieres es irte a dormir, a tu casa, a dormir, porque tienes un peo. O sea, también tienes un peo de abandono. Tienes un peo. Tienes un peo en la vida que tienes que controlar. Pero ya no. Ahorita en el segundo ya estoy listo. Me estás metiendo terapéutico, tú viste. Me estás poniendo... Sí, te voy a hacer llorar. Me estás poniendo que si de repente me pongo yo. Y la verdad es que entregrado solo es una representación de todo lo que... De todos mis... Y aquí es donde yo... Manico, la verdad es que mi papá nunca me ha abrazado. ¡Qué mierda! ¡Tío Tulio! ¡Te odio, tío Tulio! ¿Qué le pasó a este chamo, Vale? ¡Guau! Este, mira, yo te recomendaría que te tomes eso porque en cualquier momento suena esa chicharrita. Y por cualquier momento estoy diciendo que ahorita podría suena relajado. Yo estoy seguro que al segundo estoy borracho. ¿Sí? ¿Tú dices? No, vale. Yo creo que te aguantas. Yo creo que te aguantas. Mira, ok, importante. Estamos en Varinas. Estamos en Varinas. ¿Cómo era el Juancito Varinés del colegio? No, siempre es el Juancito Varinés. Quiero como que siempre aclarar que era el Varinés. Ajá. ¿Cómo era el Juancito Varinés que no cogía con sus primas? Y que, bueno, tenía una vida, ¿sabes? Colegial. ¿Cómo era ese que estaba en el colegio a los 15 años? ¿Qué hacía? Eras gallo, eras gordito, eras atlético, eras que si la lacrita, eras el payasito, eras el cogedor. Estaba divino, güey. No te creo. Es mentira. No, pero era el payasito. Era el típico. Y tú sabes que ahora a mí me hacen bullying. O sea, yo ahora soy tranquilo, ¿sabes? Pero en el colegio, marico, era terrible, güey. ¿Era jodeoro? Sí, marico. Y ponía sobrenombre. Hice cosas que no me hacen bien. No, pero es que sobrenombres de colegio siempre son buenos. Sí, marico. Hueso coqueto. Una amiga mía que era flaquita. ¿Hueso coqueto? ¿Por qué hueso coqueto? Porque era flaquita y se pintaba y se arreglaba y tal. Entonces... El primero no lo veo. Yo te lo advertí. No lo veo. ¿Qué pasó? ¿Pidieron la botellita? ¿Pidieron la botellita en esta mesa? ¿La pidieron? Muy bien. Ok, vámonos. ¿Quiénes se activan? ¿Quiénes los veo? Mira, Chama, este es el peor en el que te metiste. Buenas noches, muchachos. Gracias por venir. Primer fondo blanco de la noche. Llégate, Juan Sibiris, ¿ya? Ya. Eso le queda un dedito. Eso le queda un dedito. No, pero sí era... Era el payaso. Era el payaso del salón, güey. Mío, está gorda fuerte, mano. Yo estoy... ¿Tú me estás parando, bola? Sí, no, eras el payaso del salón. ¿Y qué era el payaso? ¿Y Manuel y qué? Pero es que ya te querías poner a llorar. Ya te querías poner a llorar. Yo era el payaso del salón. ¿Te puedes callar la jeta? Y yo era el que hacía bullying y ahora me hacen bullying a mí y me di cuenta lo malo que fui y empiezo a llorar. Es lo que no quieres llevar. No, tal cual. No, tal cual no. O sea, yo era muy jodedor y muy payaso y ponía sobrenombre y era necio. Pero yo ahorita, hoy en día soy más tranquilo. Soy normal, soy tranquilo, jodedor y tal, pero donde soy como era en el colegio es en Tarima cuando hago mis shows de stand-up. Ok, ok. ¿Y qué más? ¿Cómo está la vaina? ¿Cómo está la familia? ¿Salud? Coño, salud, compadre. ¡Salud, salud, salud! ¿Cómo lo estamos pasando? Se me sale Feria Varina. No, ya veo. ¿Cómo lo estamos pasando? Y con usted ya se presenta Reinal Duermas. Coño, no. Perdón, me diste tajando el call. Y tú te viniste antes, pero yo creo que tú ahorita vas a Varines y animas una feria. Fácil. Me cago, me canso. No, pero tendrías que competir que sí con la farándula venezolana que está ya todavía, que sí con el animador de Sao Sensacional. Que seguro tiene esa chamba. Cari, yo sé quién es, un poco de cultura. El animador de Sao Sensacional es... Daniel Somaro. No, no, no. No, no, estoy acordando un nombre. No, vale, tampoco. Obviamente, el anim... ¡Ey! El animador es... ¿Es chino? ¿Es chino? No, 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 no. No, yo... ¿Tú te imaginas, güeyón? Que haga un entregado en Varinas. Poco de burras... No, mentira. ¿Tú te imaginas? Poco de primas. ¿Cómo? No, no, no. Mira, le voy a hacer honesto. Yo soy orgulloso donde vengo. Y estoy feliz donde vengo. Y represento mi tierra. ¡No joda! Yo llamando a mis primas. ¿Qué primas? Voy a grabar un entregado en Varinas. ¿Quieren ir? Manuel, no funciona así. No es que te llevas a tu prima de Caracas a cogerlas en Varinas. Así no es. Ya va, pero hablando en serio. De eso tiene... Ustedes afuera dicen que nosotros nos cogemos entre primos. ¿Sí? Coño, bienvenido a la realidad, Juancito. Obviamente, marico. ¿Qué estás hablando, güeyón? Hay un dicho que dice... Entre primos y primos más me arrimo. Ah, bueno. ¿Tampoco se sabían ese dicho? Y yo digo, vámonos, mami. No, no digas eso. ¿Cómo es decir, claro? Mira, párame, bola, chico. Tú sabes que... Bueno, yo he visto muchos episodios desde cero. Porque me da cringe ver a la gente llorar. Y entonces me río. Entonces llego que sí, vamos a ver. No, y también me encantan los regalos. Yo digo, déjame ver qué se inventó este marico ahora. Para hacer a la gente llorar. Y siempre son unos regalos que sí. Te traje una uña de tu perro muerto. Aquí está. Para que lo recuerdes. Mira esta pintura de tu abuelita. Está hecha con sus restos. Y tú, pero Juancito. ¿Se inventa unas vainas para hacer a la gente llorar? Con sus S. Se inventa unas vainas. Y yo digo, bueno, increíble. Entonces, bueno, pero antes de esa pregunta. Yo he visto muchos episodios. Y en todos dices que no te gusta el derecho. Pero tú te graduaste de abogado. Tengo entendido. ¿Qué es eso, marico? Escogí. Yo estoy seguro que aquí muchas personas se van a sentir identificados. Escogí mi carrera lo más maduro posible. Salí de quinto año y dije, ¿qué estudio que no sea matemática? Vi la universidad y decía, ¿qué no tiene matemática? Derecho y me puse a estudiar eso. Así. Fue que me gradué. ¿Tú te imaginas los casos que yo hice? Está presa la gente todavía. Pero aprendí la experiencia. Claro, claro. La experiencia es algo que no se quita. Mi último cliente, 30 años. Pero para la próxima te saco, hermano. Pero, marico, ¿estuviste cinco años estudiando una vaina que no entendías mucho ni te gustaba tanto? No. Se admitió a Ninoska, discúlpala. La traje de Maturini. No quería salir de Varina, para serte honesto. Entonces, no quería irme de donde yo estaba y estaba en mi casa. Entonces, yo dije, no, si tengo que estudiar otra vaina. Es que, en realidad, yo no sabía ni qué quería ser, huevón. Te lo juro. Claro. Y cuando la fiesta de graduación, cállate. La familia mía, madre, pega. Casi nos jugamos. Y yo dije, eh, me gradué. Claro, me raqué también. Y tu familia. Ay, el abogado exitoso de la familia. Ay, a ganar casos. Dos años después, el bicho en Miami con la gorrita tricolor en el Uber. Rácata, rácata. Eso es derecho laboral. Sí, pero yo no... Por eso fue, huevón. O sea, yo creo que a eso le pasa a mucha gente, huevón. Que escoge la... Sí, yo... Bueno, es una crítica a la sociedad, Juancito. El hecho de que tengas que tomar una decisión tan trascendental para tu futuro. Como, ¿a qué te quieres dedicar por el resto de tu vida a una tan temprana edad como los 18, 17 años? Que es el momento en que tienes que tomar tan suprema consideración de tu futuro. Manuel Ángel Coelho. No, es que te puedes poner por ahí y lo termino haciéndote llorar a ti, marico. Y terminas aquí tú. Y nada, me tocó después... Y yo que felizmente haciendo derecho laboral. Y que sí, increíble, agarré un caso. Y la tipa la despedían igual, pero... Pero yo hacía mi vaina. Pero no, marico, nunca me... O sea, eso nunca me dio orgullo, para hacerte franco. Ok. O sea, tú me dices a mí, soy abogado. Y yo, ah, sí, es verdad, soy abogado. Claro, no es algo que lo lleves ahorita, no te acuerdas de nada. Te lo juro, nada. ¿Tú eres abogado? Sí. Lo utilizo cuando... Son los clientes nuevos que llegan a mi programa. Sí, lo que pasa es que cuando estábamos estudiando derecho allá, yo aprendí que la sinaxis... Lo utilizo es para eso. ¿La sinaxis? De mi invento palabras. Yo voy es para adelante para poder cobrar, papi. Aquí en este país usted sabe cómo es. Claro, te la olvidas tú a los clientes, ¿no? No, no. Mi esposa que le trabaja con los clientes, que es la que hace la vaina. Yo no. Claro, claro. Pero ahí la tienes clara y que no, porque tú sabes que mi esposo estudió derecho, ¿no? Entonces él tiene esto clarito. Si vale, es así, no, no tienes que firmar nada. Dame ese dinero y listo. ¿Y por qué tu esposo no vino? No, porque le salió una carrera de Uber. Claro, claro. Mira, Juancito, ok, lleguemos a esta parte. De tus favoritos, los regalos favoritos que le has dado en tu programa. El de Yasmil. Ok, ¿qué le regalaste a Yasmil Marrufo? Que estuvo acá la semana pasada, por cierto, bebiendo en entregrado. Solo a Yasmil. Investigue la vida del hombre. Ok. Como a todo. No me digas, ¿no? Sí, yo lo vi llorando, yo lo vi llorando. Aquí contó la versión divertida de ese cuento. ¿Ah, sí? Era que si no, que el papá mío no lo conocí, jaja, cómico. En tu programa es que sí, bueno, sí, mi papá me reconoció como a los 40 años porque él no sabía que yo era su hijo. Lo que pasa es que, ¡qué mierda! Sí, se puso dark. ¿En el mío? No, en el tuyo, en el tuyo. No, agarramos, investigamos a lo que era su vida y todo esto y la persona que me está ayudando me dice a mí, no, pero este cuento déjalo por si él quiere echar el cuento. No lo vayas a abarcar y a preguntarle directamente lo del papá y tal. Entonces lo que hice fue buscar la plaza donde él se la pasaba pequeño, que era una plaza en Falcón y paseaba bicicleta ahí, y busqué la plaza del pueblo de Italia del papá. Junté las dos, juntamos las dos plazas. Esto lo hizo Franco Gerset, el artista que trabaja conmigo. Juntamos las dos plazas como si fuera una sola y de un lado de la plaza de coro le pusimos a la mamá y del lado de la plaza le pusimos al papá. Entonces hicimos todo esto para representarle todo lo que era la vida de él con la guitarra de él que tiene de hace mucho tiempo. Cuando el hombre ve el regalo me dijo, ¿dónde coño tú sacaste esto? Y el tipo, o sea, fue un impacto. Y para mí así eso es uno de los... El de Chatén también fue increíble. Están viendo las bolas que le echa para sellar a la gente, ¿no? Están viendo las bolas que le echa, ¿no? Carajo, agarró la plaza, la mamá, la plaza, el papá. Los junió. ¿Y eso se lo viste en que era una camisa? No, se lo dimos en un cuadro, en un acrílico. En un acrílico, en un marcado grande. Y obviamente, acuérdate que la gente me echa el cuento. Tú estuviste en el programa, me echa el cuento. Ellos creen que yo no sé lo que estamos hablando. Claro. Y él me va echando el cuento del papá, del papá. Entonces a mí me dicen, pero tienes que saberlo, Barcari. Y yo le dije a él, tú tienes como un porte como italiano, güey. Qué discreto, Juancito. Porque tú tienes una cara como que no tuviste padre, ¿sabes? Tienes una cara así como de hijo bastardo, que ni te cuento. Marico, que fue esa de probio. No, porque yo le digo, mírame a mí, a mí me ven y a mí, donde me ven dicen, este hombre es de Varina, este hombre es de Venezuela. Tú no, tú te viste fino. Y no es mentira, Jamil, se viste calidad, güey. Y el hombre me dice, sí, yo creo que por mi papá. Y yo dije, listo. Y echó el cuento. Mordió el anzuelo. Cuando les, no lo digas así, porque las personas que van a ir después, contó con amor. Si quieren saber ese chisme de Jamil Marrufo, pueden ver entre grados, o pueden ver desde cero con él. Y se enteran de, bueno, de... Pero si hacemos con todos los regalos. Bueno, el tuyo también, el tuyo quedó bien lacro, ¿viste? Sí, claro. Este marico me ha regalado una franela, en la cual estaba una silueta de mi cara. Y dentro de la silueta estaba una foto de la entrada de Puerto Píritu. Una foto de mi hermana, de mi papá, de mi mamá y de Juan Pachanga, mi perro. Yo, este bicho sí es mamagüevo, de verdad, hija. Dije, este bicho preparado para hacerme llorar, güey. Me dio una rechera. Y el desgraciado este le tembla a la gente que... No, cero, cero. Pero no lloraba, güey. No, cero, cero. Le dije, coño, gracias, manín. Seguro me va a poner esta camisa con mi cara para salir a la calle. Era la silueta. Yo duré seis meses viendo la historia todos los días para decirse me voy a la camisa. Hasta que lo vi limpiando el carro con la camisa. No, no, tampoco. Está guardadita, está guardadita, pero me parece raro. Y que no, mi mamá la tiene para sacoleto. Claro. Es que siento que es que si lo saco es como si estuvesen muertos todos, entonces es raro. Claro, entonces la está guardada. Te voy a mandar una foto, la tengo guardada, bella. Pero no, no, ¿qué es eso? Está raro. Inmemorian, no, no, no. Nosotros logramos como o yo soy el muerto. Alguien se murió, entonces prefiero no prefiero no lanzarme esa. Ah, chatén, ¿qué le regalaste? chatén, ¿qué le regalaste? Un pasaporte. Ah, porque él no tenía pasaporte. Exactamente. Pero estás viendo que mamá huevo es, vale, pero estás viendo. No, pero es que él dijo una vez en una entrevista que él quisiera una vez un pasaporte para recorrer toda Venezuela. Entonces le hicimos un pasaporte en acril, ¿en acril, ¿qué se llama? Así grande, doblado. Lo tiene en la casa, lo tiene en la casa, en la sala, yo lo he visto. ¿Sí? Oh, te quiero, chatén. Y el pasaporte. Ojo, lo tiene con los otros regalos que le han dado toda la gente. Se lo tiene que ser al lado que sí, un cuatro, una vaina, sí, claro. No, no, el mío lo tiene más acá. Yo lo sé, no importa. Yo me miento. Y los sellos del pasaporte eran personas simbólicas de su vida. Y quiero que sepas una vaina. Ok. Yo no había visto, pero yo no sabía nada. Yo entré a esa casa, lo vi y dije, esta mierda se la regaló Juancito a Venezuela. Pero bueno, me dije que sí, obvio, fue el programa. Y dije, coño, pero es que lo conozco, vale. Que lo conozco. Duramos como cuatro días para hacer cada regalo. ¿Sí? Claro, me imagino. Y cuéntame, el momento, la idea de poner música emotiva cuando entiendas ese mood en el programa totalmente intencional, ¿no? Que ustedes se ponen como una música... Como... Carlitos, ¿tienes una música emotiva por ahí, Carlitos? Yo creo que Carlitos tiene una música emotiva para la siguiente pregunta. Vamos a hacer el... Juancito, si... Si tu pareja desde hace 12 años, ¿no? Si tu pareja, Juancito, no estuviese a tu lado apoyándote, ¿crees que hubieses llegado a donde estás ahora, Juancito? Piénsalo bien, Juancito. Porque es de Varinas y no es tu prima, tuviste suerte. Tengo que responder y... No, no, dale a la quieta, a la carleta, está bien. Esa era mi música emotiva, esa era mi música emotiva. Tengo varias, tengo varias. No responde, vos. Ah, bueno, responde, ponmelo otra vez, Carlitos, ponmelo otra vez. En realidad, ella no es mi prima. Es mi hermana. Oscurísimo, oscurísimo. Entonces, está poniendo... ¿Por qué me está dando esta mierda? Juancito, déjame la música, la música. Juancito, tú me regalaste... Déjamela, déjamela. ¿Cómo es la otra vez? Ok. Juancito, tú a mí me has regalado momentos especiales, pero en especial, en específico, me regalaste una franela con una silueta hermosísima. Yo hoy quiero reponerte regalo, te preparé un regalo. Te hice también una franela, por favor que traigan la franela que le hice a Juancito, por favor, si te dan tan amables. Yo quiero también que haya libertad creativa, ¿no? en todo esto. Entonces, quise hacerte un regalo que te llegara al corazón. Al parecer, el Uber Eats no ha llegado con el regalo. Le dio un delivery, pero... Era una franela con comida, Uber Eats. Sí, 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 claro. Venía con unos tequeños, venía con unos chocolates, no sé cómo es la vaina, ¿no? Ahí viene, ahí viene, ok, perfecto. Entonces, bueno, quiero que la agarres y quiero que la abras tú, Juancito, este es tu regalo, esta es la franela que te hicimos. Eso sí, ábrela, ábrela bien. Es una franela en blanco para que tú le puedas pegar lo que tú quieras y así, bueno, si te quieres hacer llorar tú, lo hagas si te provoca, ¿no? Gracias, gracias, gracias. O sea, me forcé un poquito menos, pues, o sea, me forcé un poco menos, pero igual quería que tuvieses un regalo. Quiero darte las gracias porque me acabas de ahorrar el siguiente regalo. Perfecto, gracias, Carlito, por allá, gracias, un aplauso para Juancito, vale, que la está yendo bien en el grado. Mira, vamos a entrar en materia de una vez, Juancito, ¿cómo te llevas con el anís, marico? ¿Cómo te llevas con el anís? ¿El anís es lo tuyo? ¿No es lo tuyo? ¿Te caes anises? Ese fue con vodka. Y también el anís. Sí, ¿te pasaría lo mismo? Qué loquis, porque ha llegado el momento de hacer el primer juego de este programa, la primera dinámica oficial de este programa. Vamos a hacer el anisazo, vámonos, el anisazo, cortesía de Anís el Moro. Mejor anís de Venezuela y el universo. ¿Sabes cómo funciona esto, Juancito? ¿Te tengo que explicar? Hay dos shots en la mesa, un shot tiene agua, el otro shot tiene anís, nos los vamos a tomar al mismo tiempo, el que arruga la cara bebe doble, punto. Elige tú primero lo que tú quieras, no lo puedes oler, no lo puedes oler porque sería muy obvio, ponlo acá lejito. ¿Tú agarraste ese? Sí. Perfecto. Ya, hubo un momento que me está mandando aquí la producción. No, te preocupes, te preocupes. ¿Ya? ¿Preparados muchachos? Míralos las caras, el que arruga la cara bebe doble. Vamos con el anisazo, cortesía de Anís el Moro. Llegate, Juanciviris. No, que me pasó por el lado que no era, perdón. Se me fue un ratito. El doble. Se me fue por el camino viejo. La otra de Manuel Ángel, por favor. Tráeme el otro, tráeme el otro, que a mí me gusta la anís del Moro. Me tomo el otro, huevones, ¿qué les pasa? Aplausos para Manuel Ángel, vale, que es un macho patomani, chicos. Que se me marico. Usted, usted se le ha pasado agua por el otro camino, ¿verdad? Bueno, esto fue Anís, chéle bola. Estoy hablando de sexo anal. Cuando tú dices otro, como yo soy, yo vengo de la región llanera, tú dices, usted le ha pasado el agua por otro camino, yo me imagino una vaca ahogándose. ¿Ustedes saben cómo se ahogan las vacas? Por el culo. No, ¿estás en serio? Se ahogan las vacas. Por el culo. Ey, un barinés sabe de esto, habla. Las vacas se ahogan por el culo. ¿Cómo se ahogan las vacas por el culo? Si quieres, tírenme una piscina para que vean. En serio, se ahogan por el culo. ¿Cómo? Cuéntame más. No, no sé, o sea, acuérdate que estoy de derecho, pero se ahogan por el culo. Esa es la ciencia. Chicos, ha llegado el momento de jugar Yo Nunca. Ya saben cómo funciona. No te tengo que explicar cómo funciona Yo Nunca. Tú eres un tipo de... Papi, yo soy fanático de tu programa. Bello. Yo soy fanático de la gente que llora en tu programa. Yo nunca he vomitado de la PEA. ¿Y ustedes? Yo Nunca he vomitado a mi hermano encima de la PEA. Eso es porque lo me contaste ahorita y lo voy a aprovechar. Yo Nunca he entrevistado a alguien que me terminó cayendo mal en medio de la entrevista que le estaba haciendo. No es ese tipo de dinámica, es sin nombre. Vin Diesel. María, la serie es panísima. La gente piensa que nos llamamos mal. Yo la amo. Ella me llama a mí. Somos amiguísimos. No ha pasado. No vale, para nada. Si supiera, la gente si supiera. Tú tienes el tuyo seguro y seguro es alguien que la gente ni se espera porque siempre son así los calladitos. Siempre son los calladitos que son unos mamagüevos. En el quinto trago ya estoy diciendo quién es. No, no. Yo no lo voy a decir pero es el que menos esperaría. Es hombre. Es hombre. Es hombre. Es hombre. Canta. Canta. Venezolano. Venezolano. Ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí. Maracucho. Marico. Marico. Ya, ya páralo, páralo. Te voy a decir el nombre. 0-1. 0-1. Ese pana. Ya sé, ya sé. Ese pana. Tampoco. El que menos te esperarías. No lo vamos a decir a los que vamos a seguir en el programa. Déjala huevo nada. Pero que volen a los maracuchos, ¿no? No es huevo nada. ¿Qué pasa con los maracuchos? ¿Qué no pasa con los maracuchos? Gente de Estados Unidos. No, ya vi, ya vi, ya vi. Me lo voy a tomar. ¿No se han dado cuenta que cada vez que uno necesita un coyote, el contacto lo tiene un maracucho? Tienen como ese mercado agarrado. Tienen como ese mercado agarrado. Y te mandan el paquete. Claro. ¿No has visto eso? Claro. Yo no lo... O sea, yo lo llegué a ver. No sé si un maracucho me lo mandaron de X venezolano y tenía un paquete. Que si tal... Que si duerme tres días tal cosa vale tanto. O sea, tienes paquetes. Claro. Paquetes coyotísticos. Claro, porque puedes pasar el crucero, el Darien o el Full Day. Llegas más rápido. Malacucho te espera el otro lado del Darien con un Corolla blanco. Bienvenido, entra. Soy americano. Y el Corolla es mío. Ok. Yo nunca entrevisté a alguien que me caía mal pero en medio de la entrevista me di cuenta que era pana. También, también. Me ha pasado muchas veces. No sé si podemos decirlo, ¿no? Porque uno capaz tiene una pretensión y es todo lo contrario. ¿No puede? No, no. Déjame pensarlo. O sea, bebí por inercia pero coño, uno que yo haya pensado que era mamagüeo y fue pana. Bueno, escucha. Suelta, suelta, suelta. Manda botín. Y no es que haya pensado que era mamagüeo sino que no lo conocía. Era, es cantante. Maracucho. Pero la pregunta se proyectó como un mamagüeo. Sí, claro, pero es verdad. Entonces no lo digo, pues. Lo digo. No, era que, era... No es que no lo conocía. Decía, coño, este carajo es muy famoso. Puede ser un completo mamagüeo o puede que no. No tengo ni idea. No sé quién es. O sea, nunca he interactuado con esta persona en mi vida. Luis Fernando Borja. ¿Qué pasó? Más pana que el coño. Terminamos comiendo perro. Voy a ser padrino del hijo que no tiene todavía. ¿Sabes? Como que... No, perdón. Creo que él va a ser padrino mi hijo. Sí, él va a ser padrino mi hijo. Creo que ese fue el acuerdo de la pega. No me acuerdo ahorita. Estábamos borrachos. Pero fue un carajo muy pana. Yo ni tenía ninguna idea de qué podría pasar. No, yo... Todos los míos han sido bellísimos. Está bien, huevonote. Dame dos más. Yo nunca he sido cancelado en redes sociales. No jodas, chico. No, yo no. No jodas, te hace falta. Coño, di algo polémico hoy. Di algo polémico hoy para que te cancelen entregrado. Vamos a hacer que te cancelen. Di cuál es el que odiabas. Claro, vamos a cancelarte entregrado, huevon. Te tienen que cancelar, huevoncita. ¿Cómo no te vas a cancelar? Mi esposa es mi hermana. No, 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 no. Eh, pues jodiendo. Van y buscan. Es verdad. Ella se llama Rangel también. ¡Guau! Coño, hay que hacer que te cancelen. ¿No le tienes a recher a alguna raza? Fíjate que yo nací... Alguna religión. Yo nací con un exceso de amor que amo a todos los coños de madres en el mundo. Dame algo, dame algo. Dime que sí, coño, pero nada peor que un colombiano. O sea, dame algo como para sacarte algo de xenofobia, aunque sea. No, ok, está bien. No, no, yo amo a todo el mundo. Yo nunca he tragado chimó. ¿Quién coño de la madre dijo que es eso? Bebieron los llaneros, bebieron los llaneros. Mira, chimó, chimó es un tipo de chicle. Te lo recomiendo. Sí, un chicle negro. Si puedes conseguirlo... Es como el ubalú, pero escupe es negro. Claro, dile a alguien de tu familia que te traiga de Venezuela. En vez de hace bomba, escupe. Claro, claro. Claro. La chama no ha cogido con pelotero tampoco. Podemos decir marca. ¿De chimó le puedo recomendar una marca de chimó? Le recomiendo demasiado una marca de chimó. Chinata, chinata. O el tigrito. Mira, guárdense el barrio todo, por favor, de verdad. ¡Viva el chimó! Pero te tiene que decir que viva. ¡Viva el chimó! ¡Viva! Nadie ha gritado esto en la historia sino hasta la noche de hoy. Ok, yo nunca he robado empanadas para seguir bebiendo. Robado empanadas para seguir bebiendo. O sea, fuiste tú, oíste. En la escasez económica... Ya va a empezar a pasear a llorar la gente, ¿no? Ya los quiere llevar por ese lado. Que uno puede vivir... 2016 fue un año muy fuerte. Lo sabe, pero fue en el 2015. Del 2014 al 2019. En la escasez económica nosotros íbamos de Barinas a Barinita. Barinita es un pueblito de Barinas donde hay pozos dícese para meterse y bañarse. Pozos riquísimos. Eran las 7 y media de la mañana y andamos en un carro con un amigo mío un FIA1 que parecía el de pica piedra no era... sino porque se veía el piso, se veía, ¿sabes? Porque estaba tan oxidado que se veía la vaina en el piso. Uy, veía la raya. Y no teníamos para comer ni para seguir bebiendo y un amigo mío llegó y dijo no, no, pero dale que yo brindo y estuvimos toda la noche pelando bolas. Entonces, él dijo párate aquí, párate aquí, párate aquí, párate aquí y nos paramos. Uy, se paró más adelante el FIA1 del panamio y el panamio habló así dale, 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 rapidito para que nos vayamos. El panamio se baja y nosotros estamos esperando en el carro y de repente se escucha él corriendo con la bolsa y se monta en el carro. ¿Qué pasó? Arranca, mamá, que me robé la empanada. Y no estoy orgulloso de esto, pero pasó. Y el tipo, el que iba manejando, este es más, o sea, es más consciente y dice no, 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 eso a mí no me gusta. Y fue arrancada. Y que el carro no arrancó, marico. Y tu padre, no, 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 que viene corriendo a buscar la plata, papagate. Nosotros, protégeme, señor, con tu espíritu. Protégeme, señor, con tu espíritu. Hasta ahí me la sé. Gloria a Dios, el carro arrancó. Y el panamio que estaba recho se comió como siete empanadas. El que no estaba de acuerdo. si lo llegas a ver, te vas a acordar de esto. ¿Y cuántas empanadas se robó, marico? Como dieciséis. Coño, le jodieron la noche a una pobre señora. No fue la noche, fue la mañana. Le jodieron la mañana, le jodieron el día a una pobre señora de varinitas. No estoy orgulloso de lo que hice, pero pasó. Yo creo que tú deberías volver a ese lugar. Buscar a los descendientes de esa señora que posiblemente está muerta. Y es un video viral. Marico y Palo. Hace mucho tiempo, en el dos mil dieciséis, con la musiquita. Ya empezamos, ya empezamos. Que la dilla contigo, vale. Yo nunca he sido fan de Paulo Coelho. Dime que no. Uf, menos mal. A ti te encanta bien. No, te está bien chama. Todas las que dijeron yo sí, primero son unas tóxicas. Uno. Segundo, Beban. Segundo, Beban. ¿Ok? A orillas del río piedra me senté y lloré. Cállate, ¿vale? Pero no leí yo ni un libro de Pablo Coelho. Bebe, bebe, bebe. A orillas del río piedra me senté y lloré. Yo leí Verónica decide morir. Oh, Dios. Yo nunca he perdido un caso como abogado. ¿Me puede untar en el pecho? No, no, no. No, ¿verdad que no? No, no, no perdí. Hablando en serio, no perdí. Te lo juro que no. No tuve caso. Sí tuve, sí tuve, pero no perdí. Yo nunca me he hecho cuatro o más pajas en un mismo día. ¡Ja! Yo soy zurdo, derecha, izquierda. Ambidiestro. ¿Cuál es tu máximo de paja en un día, Juancito, siendo honesto? Cuatro. Ah, ese es el límite. Pero me siento... Si con una paja te sientes meditante con cuatro. Depresión. Yo he llegado a cinco. Yo me hice la paja cinco de ese un día. Carajito, carajito, pero entrompando. Mierda, yo me siento mal porque lo mío fue la semana pasada. Muchas gracias, estimado. Wow, entonces cinco pajas. No, cuatro, cuatro. Cuatro pajitas, cuatro pajitas. Ese ha sido mi límite. ¿Alguien que nos supera acá? ¿Alguien que haya hecho más de cinco pajas? Con confianza, con confianza. Por aquí la mesa de las chicas, ¿no? Ok, perfecto. Sigamos por acá. Preguntaba de pajas, preguntaba de pajas. No, ¿verdad? Cinco en un día es demasiado, ¿verdad? Demasiado, demasiado. No habrá un campeonato de pajas. Ojo, ojo, pero las chicas con Satifier pueden hacerse 27 pajas en un día, de hecho, o sea, sí. Para que aprendan. Literal, ¿viste? ¿Viste? Te escuché. Literal. Claro, marico. No caigamos en ese tema, pero Satifier. Cambia la vida de todo el mundo. Es que si ni te preocupes es coger. Gracias, gracias. En ese consejo no voy a perder mi matrimonio. No, claro, Juancito. Claro. En la danza se te falla y te vas a ver un partido de fútbol. Echame eso, sí, tranquilo. Disfruta, disfruta. Gracias, gracias, amor. Te va a preocupar. Epa, y ella va si la más que contigo. O sea, le sirve a los dos. No, y lo peor que es, yo sé que es verdad. Totalmente, totalmente. Ok, sigamos. Yo nunca me he buceado a la hermana o a la mamá de un amigo. No, no a una, a varias. Yo nunca me he hecho pasar por director de ping pong para conseguir donde dormir. guau, muy específico. Ah, huevona, Iba. La situación económica en el 2015 está totalmente muy fuerte. Ustedes todos son de Venezuela, la mayoría. Saben cómo estuvo eso. Todo lo que yo hice, las empanadas y el cuento que voy a echar es por la situación económica, mano. Con un grupo de amigos no teníamos como cosa rara dinero. Y sin dinero se nos ocurrió la gran idea de irnos para Santo Domingo Merida a las 3 de la mañana rascado. De Varinas a Santo Domingo Merida. Era como, siempre lo hacíamos porque nosotros éramos bien maduros. Llegamos a Santo Domingo y resulta que hay una sola bomba y quedamos sin gasolina y estaba cerrada. Hay una cosa en Santo Domingo que se llama la trucha azul. No sé si saben. ¿Saben? Llegamos a la trucha azul entonces fuimos a entrar y entonces el vigilante nos sacó y había unas cabañas que yo había ido hace mucho tiempo con mi esposa que eran puras cabañas, cabañas, cabañas. Y yo le digo a los amigos míos, aquí hay unas cabañas, una de esas abiertas. Vamos a meter y dormimos y nos esperamos a las 6. Cuando vamos a abrir la cabaña, llega el vigilante con una escopeta y nos iba a disparar. Y yo, señor, le digo yo, señor, disculpe, estoy buscando aquí en el front day en la recepción y nadie me abre. Estamos buscando porque necesitamos dormir. Ay, disculpe, ya yo iba a disparar. Vaya, yo les digo, entonces sale el tipo de la recepción y el tipo me dice, yo le digo, ¿tienes habitación? Nosotros sin plata. Yo saqué las tarjetas que eran de mi mamá. ¿Tienes habitación? Yo le digo, no, no tenemos habitación porque estamos full. Y había unos juegos en Mérida en ese momento, unos juegos universitarios que yo sabía que había unos juegos universitarios. Le digo, mira, yo soy el director nacional, el director estadal de ping-pong de Yaracuy. Esta es mi selección. Marico, es el peor cargo que he escuchado en mi vida. Es el cargo con menos poder que he escuchado en mi vida. ¿2015? Claro, el director de ping-pong estadal de Yaracuy. Marico, yo no sé por qué dije, ya sí me acuerdo por qué dije eso. Porque como yo me había quedado en esas cabañas, habíamos jugado ping-pong con la familia de mi esposa y lo primero de la pieza me vino ping-pong y dije Yaracuy no sé por qué. Y digo yo, y estos son mis atletas y mis atletas atrás y qué. ¿Será que tú puedes permitir, dame una habitación, necesito, y saco todas las tarjetas y el tipo ya me ha dicho que no tenía, por eso saqué las tarjetas. La típica cuando tú dices, paga tú que yo te pago. Entonces yo le digo al tipo, ¿será que tú me permites que mi equipo duerma aquí en el front desk, aquí en la recepción y los ponemos dormidos aquí hasta las 6 de la mañana porque nosotros tenemos competencia a las 8 y 15? Coño hermano, lo voy a hacer por el deporte. Y dormimos en el front desk en Santo Domingo sin tendón de ropa, Se le ocurre a dos brillantes amigos míos porque no tenían donde dormir ni nada, orinaron en la chimenea. Y a las 6 de la mañana pues ya la cosa se iba a poner más tensa y nosotros accedimos a irnos al campeonato. 2015, la vaina está difícil. Coño, buena rumba, buencito, buena rumba, buena rumba, sonó divertido. Es. Horrible, pero divertido. Ok, yo nunca he mamado culo. Ey. Me lo están poniendo más oscuro. La única de esta mesa. Por favor, que sea más clarito. Gracias a la gerencia. ¿Cuáles serían tus técnicas para mamar culo? Mentira, me entiendo. Imagíname, pongo hablar con alguien en público y tú cómo mamás culo, cuéntame más. Si yo me pongo aquí tú me harías una muestra para todo el público. ¿Cómo sería ese tema desde cero? Yo para poder tocar el tema de mamar culo. Tú sabes que la sexualidad, Juancito, es algo que es distinto para cada quien, ¿no? Podemos interpretar distintas cosas y nuestros orificios hasta aquí, hasta aquí. Mira, último, último. Yo nunca he hecho llorar a un invitado en una entrevista. Yo también lo he hecho en otras condiciones, pero véngase, vámonos, salud. Terminamos yo nunca, muchachos. Aplausos para Juancito. Puro llorar, vale, puro llorar. Miren, ok, vamos a hacer el siguiente juego del programa. Este es un juego nuevo, lo vamos a estar probando durante esta temporada. Es un juego que vamos a hacer justo en este momento y se llama 21 etílico. Vámonos. ¿Qué vamos a hacer ahorita? En este bowl hay alguna cantidad de retos y cosas que hay que hacer. Vamos a leer un reto, vamos a sacar una carta y el que pierda, el que tenga la carta de menor valoración, tiene que cumplir el reto. ¿Vale? Sencillito. Sí. Vamos haciéndolo. Primero, agarra tú un reto y lo lees. Agarra tú algo que diga y lo lees, ok. Piquito de amistad con alguien del público o bebe a fondo blanco. No vale tu mujer. Te lo voy a decir una vez y llegas a perder. Yo me bebo y pico que sea, no vale tu mujer. Te lo voy a decir ahorita. Sí, va. Ok, pues puedes elegir al chamo aquí el papeado de dos tatuajes. Ven, Saki. No, pero todavía no. Deja el que eso, guárdate el huevo. Pero el chamo, mira, vale, cuando se le sale. El chamo es de varinas, es tu primo. ¿Qué pasa? Vámonos, mira, ven acá. ¿Y qué es el más buenote, oíste? Un huevón yo. No, de una te agarraste un papeado, ¿ok? Si a mí me toca hoy contigo, Carlitos, mentira, mentira, Carlos, hay el señor que sigue. Chondo. Ok, mira, agarra una carta y yo agarra una carta. No tiene que ser la primera, la que tú quieras. Ajá. Y no la muestras todavía. Ok, yo voy a agarrar esta, esta, mira, esta voy a agarrarla yo. ¿Puedo comiarla? La levantamos al mismo tiempo. El que tenga la menor ponderación tiene que beber. Ok. Perdón, ahora sí puedes invitar, sacaste dos, yo cinco, ahora sí puedes invitar tú, pero ya va aquí, acá, acá. Ven, ven, ven. Ven, ven, chico. No te quiera tu piquito, me encanta. Hermano, 2023, te vas a poner con esa vaina ahorita, hermano. Vente. ¿Qué pasó, hermano? Estamos en el 2023, no, es del público, es del público. Ven, yo nunca he besado un barinés, ni lo haré jamás. Ven, Samuel. Qué bueno. Uy, va a estar complicado, porque nadie va a querer besarte. Hay un hombre que quiere darse un beso, mujer y acuñazo. Mira, ¿qué va a decirte, Naina? Si este carajo es tu amigo, es el peor amigo que tienes. Chavo, mando un beso, mamá. ¿Qué pasó, mano? 2023, mano. Marico, quiero que sepas que esto primero es lo más decepcionante que he visto en entregaros en mi vida. Claramente, porque yo no tengo estos problemas de inseguridad del amigo, yo te mamo el huevo aquí como un hombre, mentira, mentira, pero sin mariquera. Cero maricoteo, cero maricoteo. Agárrenme, lo paso así por la cara, pero como amigo. Porque usted está claro de lo que es usted, hermano. Mira, vale, llégate para acá, vale, que te besuqueo como sea, marico, barinés. No me voy a ir de limpiar, porque no me lo creo. Como unos tipos, ¿oíste? Como unos tipos. Saki, tú sí eres marico. Bien marico, te vamos a hablar claro. Lo que hiciste, besaste conmigo. Bien marico. ¿Qué tipo tan marico? ¿Qué bicho tan marico? ¿Qué besas un hombre? ¿Qué bicho tan marico? Vale. Era esto nada más. Juancito, quiero que sepas que yo hubiese conseguido aquí al menos cinco hombres que me querían besar, para que sepas. Y mujeres ni te cuento, porque bueno, ajá. Es más, yo digo, ¿quién me mama el culo? Hacen cola. Mentira, mentira. Voy con un reto, voy con un reto, ok. Coño de la mano. no, pero tiene que ser, ok. Este ya lo hicimos una vez y salió raro. ¿Tienes aquí tu teléfono? Estoy rascado ya. Sí, lo tienes, ok, perfecto. Pide un delivery para los dos. Obviamente lo pagas tú, bueno, lo paga el que le toque, maldita sea que salió este otra vez. Ok, y que llegue en algún momento el programa, nos queda todavía un rato, ok. Vamos a sacar las cartas de que le toca. Saca tú uno primero. Ole, yo también agarro el mes, yo también agarro el mes, ok. Ya la vio, ya la vio. One, two, three. Vale once, mamá huevo. No, 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 esto no es poker. Uno once, uno once, uno once, esto no es poker. Y me pides una cachapa, coño de tu madre. Y me pides una cachapa. Esto no es poker. Pierdes tú porque yo soy, yo empiezo primero. Haz, no, ya va. Pero, esto no es poker, esto no es poker, es de abajo para arriba, hermano. Esto es odio, esto es odio. Esto es odio y marinofobia. Yo quiero, yo quiero pollos fritos, Juancito, gracias. Pero yo no te voy, yo no sé pedir una venda en esta marica. Ya sabes, como no tienes juguetes. Pasa ahí, yo lo puedo pasar para que lo pidas. Coño, pero se lo vas a cobrar a tu esposa, coño de tu madre, vale, pero usa tu cuenta. ¿Qué quieres comer? No, pídemelo acá, yo quiero ver. ¿Qué quieres comer? Y voy a ponerle cuando me salga. ¿Quieres agregarle extra tip? Voy a poner 100% de tip. No, tampoco sé. Yo el sábado me gasté como 40 dólares en este maldito reto, para que sepan. Ah, tiene los Uber Eats, ¿verdad? Ok, ok, vamos a ver. Te, 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 el coño de la madre. Te está escribiendo John Mecánico, pero dice, ¿cuándo nos vemos? No me has dado mis pantaletas, raro. Lo que pasa es que así le dicen, así a lo fusible. Mira, primero me, me abriste, me, coño, pero este chamo ni sabe, me abrió Uber, vale, ni siquiera Uber Eats, coño, pero. No, pero es mi hijo, es la misma buena. No, ya me metí, porque está ahí, pues, pero coño, mira, ok, los, entregar ahora a los parrilleros, no, los parrilleros no, vámonos, vámonos, área 41, vámonos. Esto va a llevar tiempo chicos, pero cuando llegue va a ser cómico, cuando llegue el carajo va a ser cómico. 19.29, va a venir por ahí en cualquier momento. Gracias Juancito, cumplió con su reto, cumplió con su reto. Me encantó este reto. Llevas tres fondos blancos en el primer bloque, nos vamos a morir. Ya. Pero, ¿quiénes, quiénes nos acompañan? Area 41. No, marico, ya. Sí. No, ya, La chama que mamaculo, ¿no? Ok, ¿no? Salud, hermano. Salud, salud todos, salud. La linda persona que está sirviendo esto sería más lindo que le sacaran un pelín de ron. No sé, yo digo. Ok, le doy un reto tú. Te toca a ti, te toca a ti. Yo estaba de un cagado si me tocaba pedir esta vaina a mí. No, yo, yo, yo lo voy a apagar una vez porque ya. Mierda, esto está muy largo, weón. Llega, dale. Esta es una transmisión del miniserio. Oh. Debes oler el zapato de alguien de producción por al menos siete segundos. Si no, ahora los siete segundos deberás beber siete segundos tu vaso. Dame el zapato. Ok, ¿tiene que oler el zapato de alguien de producción durante siete segundos o tiene que beber de su trago durante siete segundos? Ya va, ya va, marico, tenemos que ver quién pierde primero. No, pero es que ya, marico. Hay que ver quién pierde. Agarra una carta. No, vaya a comer mierda todo. One, two, three. Verga, delechugo. Delechugo, delechugo. Ok, no, el de Rubén no. Yo lo puedo elegir, yo quiero elegir a alguien más. No, pero le estás metiendo reglas a las reglas. No, yo lo escojo aquí mismo. Producción, deja el mal andré. dale, tú no sabes dónde estaba ese pie de Rubén, te quería ayudar, pero échale bola. El pie de Rubén ha estado en anos de echar la llave. ¿Dónde va? Uno, no, uno, un barinas, dos barinas. Tres barinas. Cuatro barinas. Cinco barinas. Aspira, aspira. Seis barinas. Siete barinas. Aplausos para Juancito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rubén? Si así te huele el pie, cómo te oleras las otras cosas. ey, ey, ey. Ok, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Agarra un reto. Tómate un shot de anís. Tómate un shot de anís. Agarra carta. Güemona. Papá, estás cagado, papá, pero estoy súper cagado, marico. Ya, está bueno. Dios, por favor, demuéstrame una señal. Entra, churro, que galleno, no chipo, camina a lo oscuro, papá. Yo creo que te gané. Pa ver. Uno, dos, tres. Yo creo que te jodo. ¿Sí, no? O sea, yo no es mi culpa. Yo diría que yo aquí te digo, hermanito, esto es lo que tú quieras que sea. No, shot de anís para Juancito, shot de anís para Juancito. Tráeme un shot de anís para Juancito, y no me la toma. Ok, ok, dale Juancito, dale Juancito. Vamos y saca otro reto, y saca otro reto. Mira, tu amigo no puedes entrenar con él si no te besas. Te lo voy a decir así. Madre marico. Papi, estoy rascado ya, oye. Ah, ya, ok, ahora te toca a ti un papelito, te toca tu papelito. ya, vamos a cambiar el reto. Mira, pero campanea ese traguito, campanea ese traguito. No, pero es que te han pasado, weón. ¿Puedo probar el tuyo? No. Pura agua para él. Mira el color, ¿es o no es? Sí. Chicos, yo hago esto todas las malditas semanas, denme el triple. Sí, pero el color no lo cambia. El grandísimo del coño de tu madre. ¿Qué dice ahí? Besa la axila de alguien del público y bébete la mitad del trago. Ok, bésate la axila a alguien del público o bébete la mitad de tu trago. Mierda, yo no quiero olerle el sobaco a nadie, no es por nada. Papi, ya yo olí un zapato, aquí para adelante tú inmune. Capaz la chama que me ama culo, capaz. Mi COVID me da. Ah, por darle algo de, ¿sabes? Protégeme. Ok, ok. Uf, uf. Rexona, dame un mensaje y demuéstrame que si pierdo ese sobaco va a oler rico y si gano que el que es de Manuel tenga violín. Amén. Uno, dos, tres. ¡Sobaco! Ahora yo lo voy a escoger. No, era eso, bébeme mi medio trago, me bebo medio trago y no le está saliendo sobaco a nadie. No, era completo. No, era medio trago, medio, medio trago. Medio, medio. Ay, mariquito, mamás culo y no besa sobaco, mariquito. ¿Quién eres, mi papá? Se acabé de estapar un nuevo estilo de homofobia de él. Sobacofobia. ¿Por cuántos segundos es que era el sobaco? Siete segundos. No, siete es mucho, siete es mucho. Estuve a punto de dolerte el sobaco, chama, pero siete es demasiado. Siete no me lo aguanto. A menos, marico, lo máximo que no he llegado a eso cuando te estás bailando, te estás bailando, estás bailando tu merenguito así sudoroso, ¿sabes? Y de repente te hueles ese Lady's Pick-Tick y tú dices, coño, vale, y corono. Y le quedan las peloticas blancas así, ¿sabes? Y tú te das cuenta porque cuando estás bailando, cuando haces este pase que ya que estás... Claro, le das la vuelta y ves el... Claro. Que le agarrás, quizás. Ay, papachongo, dame un beso. Ay, ay, papachongo, hongo, hongo. Le falta, le falta. Le falta. En defensa, Manuel, hay que seguir las normas que exige esto, ¿ok? Recuérdense que soy abogado. Voy con un reto, voy con un reto. Grita. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Entendido, ¿le entendido acá? ¡Epa, por ahí viene Juan! ¿Cuántas llegan? A Juan llega... Juan llega en cinco minutos. ¿El pin es? ¿Cuál es el pin? Es para no seré yo mismo, Juan. ¿Te imaginas que te llega un pedido y tú aquí que es sin marido? ¿Y qué marico? ¿Qué haces tú? Juan, esto eres tú. Esto eres tú, no engañes al público. Ok. Grita como si fueras un llanero al inicio de una canción, tipo, ¿sabes? El... Si duras menos de 20 segundos con el... sostenido, entonces bebes 7 segundos de tu trago. Ok, dale. Ok. One, two, three. Dios, gracias, me estás iluminando. 20 segundos, que alguien los cuente. Y no son segundos de varina, son normales. Ah, no, es verdad. Segundos de puerto píritu. No, marico, larguísimo. Un puerto píritu, dos puerto píritu. porque no va a llegar, no va a llegar. Vamos a ver si puedo llegar, vamos a ver si puedo llegar, se lo puedo lograr. Yo creo que... Pero vamos todo, vamos todo. Un... 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 Wow Casi acabo, casi acabo Ok There you go Juan Ciro de Venezuela Estoy borracho ya You're from Verena, so read me Read me this in English Juan Ciro de Venezuela Pa' tu opinión más Da tu opinión más Impopular ya mismo O bájate Medio vaso fondo blanco Ok Tu opinión impopular Tu opinión impopular, algo que tú opinas Algo que tú tengas una opinión que no sea muy popular entre la gente Por ejemplo, no sé El pirulín sabe feo Tú tienes esa opinión, muérete, ¿ves? Ah bueno, pero eso es una opinión impopular Por ejemplo, hay gente que odia, no sé Echarle mayonesa a la pasta Es la única manera de comer pasta A la gente no le gustaría Nos pusimos gastronómicos, pero está bien Vamos a ver quién le toca Uno Dos Tres Voltea Maldita sea No, yo voy a decir una opinión impopular Yo no voy a ver Ok, mi opinión impopular es la siguiente A veces quiero Como que vuelva otra pandemia Uno ¡Ven, ven, ven! ¡19-29! ¡Ven, ven, ven! Por acá hermano, muchas gracias Oño hermano, muchas gracias, vale Muchas gracias Completo Gracias mi brother ¿Cómo te llamas hermano? Juan Carlos Juan Carlos, muchas gracias Juan Carlos Quería verlo para ver si no era yo Claro, claro Me asusté, huevón, dije yo Soy yo del futuro Y del pasado Y del presente Déjame revisar mi pedido Está completo Está completo Está completo Se logró Lo quieres poner acá Puedes comer si tú quieres Vamos a ponerlo aquí Tú crees que yo voy a Ahorita no los ordeno Los ordeno en los tranques Está cerrado Tú crees que yo voy a perder esos reales Por la No, papi Gasté 12 dólares Claro No, yo no No, déjalo así Esto es producción negativa Solo pagué Vamos a comer Ok Vuelvo con opinión impopular A veces quiero que vuelva otra pandemia Porque tipo Que ya sé cómo lo haría Sabemos que ya sé Que haría ejercicio Me metería a burda Que sería un producto Súper productivo Sería un huevo Haría la pandemia rehecho Pero bueno Es una opinión impopular Es la mía o es la suya Mámense un huevo Ok, gracias Siguiente Siguiente Está bien sana Esa opinión impopular Sí, verdad Sí, ser burda de light Burda de light Vas tú Voy yo Ok Vamos a ver Que traigan esto por acá Coño, muchas gracias Vale Mírame esta papita Mira papita papá Oh Que elante La salsa ¿No tienes salsa de tomate? Yo pedí una salsa Yo pedí una salsa No trajeron la salsa Repórtale a Juan SPO Última papá Última Ok Dos personas del público Sacan las cartas Por ustedes Los perdedores Beben shot de ron Él dice tú Quien del público Agarra la carta por ti Yo le digo Quien la agarra por mí No, el que No te quiso besar No, mámate un huevo Agárrate otro Handyman No, no puede ser amigo tuyo Mámate un huevo también Público ¿Qué es eso? Pero yo me puedo mamar el huevo Y escoger a la gente también No, 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 no Agarra a alguien del público Y que no mi esposo Tú eres marico Este libro El libro está raro Voy a escoger este No, este no se puede Venga, venga Usted Usted mismo La chica Mamadora de culo Ven Tú lo agarra por mí Ven Vente, vente Vente, vente Con orgullo Con orgullo Que eso te suma puntos Ok ¿Cómo hacemos acá, Ruf? ¿Desde acá? ¿Desde abajo o desde arriba? Vente, subente Vente acá Yo te llevo por ahí ¿O puedes subir por la escalerita Como una persona civilizada por allá? Claro que sí Aplauso para la chica Por favor Del público Ahora ¿Cuál es la que me amaculo? Un misterio No voy a decir Que la gente piensa Esa que la idea ¿Quién será? ¿Quién será? No lo sabemos Ok, ok Voy a ti Somos un equipo Oíste Chama Por todos esos anos Voy a ti Ok Vamos De ti depende La existencia de la humanidad Agarra, pues Agarra, agarra en carta Agarra en carta La que tú quieras Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy Epa ¿Quién ha desmitido a Tulio? Ah, ya sabemos Que es la mamadera del culo Ok Ok Uy, tenemos buen número Tenemos buen número Vente 1, 2, 3 Entra, churro Que me ha llegado 9 de noche Ok Pero un poco Ahora No ¿Tú qué quieres? Confía en ti Vale, lo di todo ¿Tivisay? Dos chos de ron Una para ella y una para mí Aplausos, aplausos Por favor Eh, no te vayas A ver conmigo Te la laquíate Muchas gracias Agarremos por acá Toma por aquí señorita O va como es la misma vaina Salud, salud Gracias por venir Pendiente a esta cámara ¿Qué hace ese chamba en el piso? La que No arrogó la cara No arrogó la cara ¿Quién será la que me amaculo, no? Chicos, terminamos 21 etílico Qué bolas que llegó Unos pollos Métele, métele Claro, claro Voy para allá Ok ¿Qué pasa? Ha llegado un momento importantísimo En este programa Porque justo después de hacer 21 etílico Ha llegado el momento Nada más y nada menos Que de hacer La primera pregunta shot Por nombre y apellido Juancito Persona que tú Por tu decisión propia Tú digas Yo a esta persona Jamás La entrevistaría En mi programa A Messi Justifica tu pésima respuesta ¿Por qué nunca entrevistarías a Messi? Porque él no quiere Porque él no quiere Viene a Miami ¿Verdad? Y Menos mal lo he visto Porque de verdad No, esta no es esta parte Del juego Tío Tulio Esta no es esta parte Ahora yo tengo que beber El tomo Porque no respondió Su pregunta shot Así que voy a beber ¿Puedo beber? Gracias ¿Sí? Marico Marico estoy prendido Marico Es que esto es miércoles Yo también Y el sábado Se está ahí otra vez Salud, salud No, me voy a tomar esta Bien El marica bebe El marica bebe El marica bebe El marica bebe Ok, entonces Yo aguantaría Dale, dale Me aguanta Me aguanta Dale, dale Guaya Matropista usted que toca ¿Estás seguro? Jalele duro al guaral Pero aguantas otro rato Después no quiero huevo nada No, mamía Vamos, vamos Ok, estamos viendo Chicos, oficialmente El primer pipi break del programa Hacemos pipi Volvemos en minutos Los quiero activos bebiendo Ok Volvimos en el pipi break Salud, salud, salud Salud, compadre Salud, compadre ¿Cómo la pasa en Miami? ¿Bien o mal? ¿Cómo vas tú, Juancito? ¿Estás, preng? Estoy feo para la foto Y arrogo para el carnet Ah, para mi celular Yo decía ¿Qué me estás dando, marico? Yo también Yo dije ¿Qué banco es ese? ¿Qué banco con esto? Cayen una locura Ok Muy bien A ver, sirvió Sirvió A ver, a ver, a ver Yes, 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 yes It does It works Es normal que A esta altura del programa Tenga una gomita Sí Juancito Persona que hayas entrevistado En el programa Que hayas dicho Qué bola que estoy grabando Con esta persona Qué bola que yo estoy sentado Hablando con este carajo Cuando ya hace unos años Estaba robando Unas empanadas Empanadas En el 2015 Para poder Seguir bebiendo Carlos Villagrán Kiko del Chavo del Ocho Qué bolas Toda mi vida La gente quería un J Balvin Coño, pero Qué bolas toda mi vida Claro, todavía habiendo el Chavo Y de repente entrevistas a Kiko Raro Tú sabes que Él me dice en la En la entrevista Que una vez lo llamó Discovery Channel National Geography Estos canales arrechísimos Y le dice que lo querían entrevistar Y él dice como que ¿De qué va la entrevista? Le explican después Él dice Lo que pasa es que usted Está dentro de las 10 De los Entre los 10 personajes Más reconocidos del mundo Del mundo Dentro de los 10 Kiko Kiko Y el tipo me dice Y tenemos más de 180 solicitudes De entrevistas Y de verdad que Qué bonito Haber hablado aquí contigo Y me pasó una anécdota Muy de pica con ellos Cuando terminó la entrevista ¿Te hiciste llorar a Kiko? Hipió Te quedaste con esa rechera, ¿no? No, pero era Kiko, weón Claro, pero capaz Lo hace llorar y lo matas Porque ese señor tiene una edad ¿Sabes? Cuando terminó la entrevista Lo quiebra El tipo viene y me dice Yo me contacto Con la producción de ellos Yo le doy las gracias Mira, gracias por todo Y me dice Estamos cenando Y Carlos No deja de hablar de ti En la entrevista Después que hicimos la entrevista Porque le encantó la entrevista Y para mí eso fue como que Guau Aplauso para muchachos Aplauso para muchachos Estoy borracho, gracias ¿Cómo están? ¿Está la familia? Mira, también otra parte importante Que ha pasado recientemente De tu vida, Juancito Háblame que te nominaron al Emmy Como que te metiste ahí Y lo lograste Tu webshow Lloré Epa, nominado al Emmy Vale, aplausos para el chamo ¿Qué pasa, mamá huevos? ¿Te piensas que eso no llega a trabajo? Sí, de verdad Claro, claro Lo nominaron Me nominaron al Emmy en el 2021 Nos nominaron al Emmy en el 2021 Que hicimos un corto documental Que se llama Desde cero el documental Yo empecé todo este peo Fue haciendo comedia, huevo La gente no sabe La gente cree que yo empecé Fue haciendo Desde cero Pero yo empecé Fue haciendo comedia Y esto me llevó una vez A hacer el programa Ok Entonces dije yo Un momento como que ¿Sabes qué? Voy a Un corto documental Y lo vamos a meter a los Emmy Papi, a mí cuando me nominaron Yo era Yo me sentía Leonardo DiCaprio En los Oscars A mí me nominaron Y yo llamé O sea, yo mandé a hacer un cartel En Barina No, mentira ¿Estás de Chihuahua? Claro, claro, claro El nominado a los Emmy Barina Y la gente ¿Quién es ese mamagüevo? Wow Eso fue en el 2021 Ahí empecé haciendo Yo estaba haciendo stand-up Y después hice una Marco me dio la oportunidad De hacer una gira Con él por todos los Estados Unidos Eso me abrió mucho Haciendo stand-up Haciendo stand-up Le abrí todos los shows Y eso me abrió mucho campo Después nosotros Y creé también un concepto Que se llama Desde cero musical Y desde cero acústico Donde es un concepto en vivo Donde las personas Cuentan su historia Cuentan cómo Nacieron las canciones Y después Con una banda En el musical Las cantan Es concierto Más entrevista Y el acústico Es la conversación Pero se canta En formato acústico Con piano Claro, claro Estos conceptos Son una fucking maravilla Que les den Una fucking fe Que yo sé Que van a reventar Son nuevos Pero sé Que es algo Auténtico Que estamos haciendo Y el de casualidad Primero lo hicimos Con Rey Y ahorita El acústico El 20 de julio Estuvimos asolados En Miami La partieron Claro Claro, ese fue el show Ese que la partieron Sí, la gente Risa Risa Y risa Ese fue el show Que llegó la policía Porque la gente No entendía Cómo había tantas personas Ahí, ¿no? Como que llegó Ese mismo show Claro, claro Yo sé Que aunque en el pasado Todavía me faltaban 100 tickets para vender Ahorita en este presente Futuro fue una locura Quisiera que antes Carlita, ¿me puedes ayudar Con música emotiva acá? Por favor Porque me gusta esta parte Mira El que no besa hombres Aquí no habla Seguridad Me sacan el papeado Si me vuelve a hablar Porfa ¿Sí? No quiero aquí Hombres que no besen hombres Aquí somos hombres serios Ok Me saco yo el pene acá Mentira Es lo así Juancito Fíjate que A lo largo de tu Webshow Desde cero Has regalado Muchos Icónicos momentos A tus invitados Y regalos literales En los que los haces llorar Porque les recuerdas Momentos familiares Y demás Es por eso que aquí En Entregrados He preparado para ti Un segundo regalo Que nos van a traer En este momento Tú A mí me regalaste Una franela Con fotos de mi familia Yo quiero regalarte Una foto Familiar Juancito Una foto familiar De una familia gringa Que no es tu familia Es una familia genérica Que yo bajé de internet Pero que representa La familia Juancito ¿No? Y que Y que si tú la cambias Y pones a tu familia Capaz lloras ¿Ok? Entonces agarra ahí Agarra ahí tu retrato familiar Y lo tienes ahí Para Ese es mi regalo Mi segundo regalo Para ti de la noche Juancito Gracias Carlos Esto es lo más lindo Esto es lo más lindo que me han regalado En mi vida Y te lo puedo decir de corazón Porque esto representa Lo que yo quise hacer Pero me acuerdo que me casé Con mi hermana Y se me pasa Viva Varinas Viva Varinas Viva Varinas Chicos Llegó el momento Viva el Chimó No Dos cosas que nadie ha aplaudido nunca No que viva Varinas y el Chimó Chicos Llega el momento de ser Coger, cazar y matar Juancito Pa' calentar Coger, cazar y matar Instagram, Twitter, YouTube Pa' calentar Pa' que empiece suave Instagram, Twitter, YouTube Mato a Ese mismo Twitter es muy tóxico Me caso con YouTube Y me cojo a Instagram ¿Por qué me caso con YouTube? Pues te da plata Coño madre Que interesado eres Pero es verdad Claro Claro Hay que casarse con la economía Está bien Perfecto Ok Coger, cazar y matar Marco Nando Abelardo Con quien estás ahorita haciendo Shows de stand-up Y están girando juntos Marco, Nando, Abelardo Coger, cazar y matar Lánzate Mato a Abelardo ¿Por qué? Porque una vez le dije que dijera Ramón Y no pronunce la R No puede pronunce la R Y él dijo Ramón Y le dije, muerto Está bien Abelardo, te amo Tenés mucho que te pide semana Ajá Yo te ayudo, marico Yo estoy enfermo con la edición Y la vaina Ok Te cogiste Con Marco Porque eres una Interesada de mierda Habla claro Tiene Me dijo interesada Mi trepadora Vale Tiene show El primero De diciembre En la arena Aquí en Casella Si me caso con él Le abro, marico Compre sus tickets Para el show de Marco Interesada doble Pero que dale Si va, si va Soy putísima Te lo paso Coger, cazar y matar Invitadas que has tenido Ok Ok Sheila Ortega Que yo también la tuve En entregrados Para efectos De cuando salga Este programa Ya salió ¿Quién es Sheila? Quecha Ortega La otra Ok Esperanza Gómez Tres actrices porno Esperanza Quecha Sheila Mato a Quecha ¿Por qué? Porque Ella hizo Un curso De cómo Afeitarse la cuca Y no cobró Es verdad Ella hizo un video viral Ok Los que no ubiquen A Quecha Ortega Chicas Llegaron a ver un video viral De una muchacha Que enseñaba Cómo afeitarse la cuca Son mujeres de bien No lo vieron Ok Y no cobró Entonces me parece Que no Si vivimos juntos No vamos a monetizar Eso Es verdad Me Mataste a Quecha Me cojo a ¿Cómo se llama la hermana? Sheila Sheila Mi gran amiga personal Sheila Me cojo a Sheila Pero en realidad sería Sheila me coge a mí Es verdad Marico Sheila nos agarra Cualquiera de los dos Y nos descoñeta Y yo me dejo descoñetar Porque soy un caballero Perdón Es el trago mi amor Nos asesina Marico Sheila Yo no podría comer Con Sheila Y me caso con Esperanza Y te casas con Esperanza ¿Cómo es? Porque de nuevo Quieres dinero Eres una Si es por el dinero Nada más Con Esperanza Wow Coger, cazar y matar Emilio Lobera Laureano Márquez Luis Chatén El coño de tu madre Manuel Tía Ninozka No es contigo Mata a Laureano Yo hablo con justificación Laureano es un tipo intelectual A mí me gusta hacer llorar a la gente Imagínate el momento Que vayamos a tirar Fíjate Juancito Que esta dicotomía No me gusta Claro Y yo pero Fíjate Juancito Que Francisco de Miranda Cuando cogía No vale Pero echa para allá Laureano No podemos Entonces yo ¿Y qué sientes tú Cuando estás pequeño? No tiramos nunca Claro Laureano te amo Te quiero en mi programa Te quiero invitar Te he invitado Te estoy persiguiendo Pero estás muerto aquí hoy Y te respeto Pero estás muerto A la bolísima A la bolísima Laureano cuando quieras Tú vienes para esta vaina No te vas a la bola Mentira ven porfa ¿Cuáles son los otros? That's right Emilio y Chatén Me cojo a Chatén Ok Sí Sí porque habla muy rápido Claro Imagínate Chatén y yo Que estaba peleando Claro No, no, no Soy Luis Chatén No Habla rápido Precoz también No, no O sea Imagínatelo Porque claro No, yo solo he atacado Yo solo he atacado Según lo que él me dice No Yo solo he atacado Y Me caso con Emilio Para que me enseñe a hacer Cómo se hace de verdad La fucking comedia Cómo lo hace ese caballo Vieja Hola, hola Hola, hola Yo sí soy Escucha esta canción Yo sí soy Un jala Hola Esa me la sé papá Que jale Verdad, verdad Tengo calle papá ¿Qué pasó? No, tienes llano Coger casar y matar Coger casar y matar Tibi Camacho Yanmarie 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 curró Y me decía algo horrible Lisandra Lescano Me cojo a Lisandra Y a Jorge también Porque están divinos los dos Ok Me cojo a Lisandra Y a Jorge Y salimos a patinar juntos Porque se la pasan patinando Y están buenísimas Perdón, Lisandra Sabes que te respeto Pero hay que hacerlo ¿Qué es el otro? Estoy rascado Te queda Te queda Te queda claramente Tibi Yanmarie Y a Lisandra Lisandra la cogiste Mato a Yanmarie Sí No estoy de acuerdo ¿Ah? ¿Por qué? Por vegana Me parece horrible Yanmarie y yo Tenemos un Problema psicológico similar ¿Qué es? Yo estoy con ansiedad Y con otra verga ahí Que después más adelante Le contaré en mi vida Y Yanmarie también habla De su situación psicológica Entonces imagínate Dos locos en la casa Nadie lava los platos Nadie se para cocinar Qué bueno que haces Estos argumentos siempre ¿No? La salud mental Me gusta Juancito Un tipo consciente De la salud mental ¿Y quién quedó Tibi? Me quedo con Tibi Porque es una tipa Demasiado centrada La coño madre Se la pasa trabajando Y haciendo plata Está bien Válido 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 Coger casa Y matar Uber Construcción Carpintería Mato Pero mato Con tres pasitos A construcción Respeto A los que hacen Construcción Fino Pero de mi lado Mato Construcción Pero tres pasitos Pero que se muera lento ¿Sabes? Le doy veneno ahorita Ay me siento mal Le vuelvo de veneno más tarde Ay me siento mal Hasta que se me hinche Y explote Ajá ¿Qué? ¿Qué? ¿Te queda reparar? No mentira Me cojo a carpintería Me cojo a carpintería Porque coño Me ponía a pensar Me gustaba la vaina Una vez casi me cortó un dedo Entonces cogerte Es no quedarte con ella Y te vas Y me caso con Uber Porque de verdad Que hacer Uber De pana Que es lo máximo ¿Viste? Pero no me gusta Yo estoy sequito por acá Vale Tráiganme un roncito ¿Qué es lo que ella? Juancito también Dos roncitos Estás bien Es agua hermano Ok Último Fíjate Juancito No te puse tantas mujeres Porque yo te vi En tus entrevistas Te vi en el programa de Nando Y tú eres un tipo Que si coño Súper Súper enamorado Súper tu mujer Súper todo De hecho Nando te preguntó Que si Las cinco mujeres Más divinas del mundo Y tú dijiste que sí Mi esposa Cuando antes Mi esposa antes Mi esposa después Mi esposa Entonces Fue chingalcul Y utilizando Las mismas respuestas Que tú diste ahí Coger, cazar y matar Tu esposa Cuando la conociste Tu esposa Cuando llegaron a Miami Tu esposa Después de las tetas Según tus respuestas Según tus respuestas No las mías Ok Según tus respuestas Tu esposa Cuando la conociste Mato cuando mi esposa Llegó a Miami Uuuuh Terapia Era peo 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 Chicharro Peo Peo Y peo Y peo Y sabes que Manuel Que menos me está hablando de eso Ajá ¿Qué es la que quedan? Me caso con la de las tetas ahorita Marico ¿Sabes cuánto sabes? Venir de Varina Y tener tetas No lo sabes Es un juguete nuevo Me imagino Que llegó a tu vida No lo sabes Yo lo más lejos Que llegué a unas tetas así Era cuando ordeñaba En Varina No lo sabes Me caso con esas tetas Con mi esposa con tetas Perdón Te coges a tu esposa con tetas No me caso Te casas con las tetas Coño pero de verdad tú Ok Te casas con las tetas Mataste a las de Miami Ajá ¿Y qué queda? Y te cojas a las que conociste Papi ¿Cómo no tira a uno Como un conejo Cuando está recién ¿Ah? Hola ¿Cómo está mi amada? Va así que ¡Ah! No Uno hace ¡Ah! Hemos terminado Coger casas Y matar Aplausos para Juancito Por favor Lo ha hecho muy bien Muy bien Pero eso solo quiere decir Que seguimos jugando Más vainas en este programa Juancito Ha llegado el momento De jugar Red flag Vamos a detectar Los tóxicos Y tóxicas De la sala Pásame las banderitas Por favor Nosotros tenemos Unas banderitas por acá Las tenemos que levantar Si hemos cometido Algunas de las actitudes Que voy a mencionar acá Si a ustedes les ha pasado Tienen que beber Los quiero ver bebiendo No me jodan ¿Ok? Yo nunca He considerado O he hecho La acción de Revisarle el teléfono A mi pareja Eso Beban los tóxicos Y tóxicas Citando A mi abuela El que busca Encuentra Este programa Manuel Me hace dar a entender Que los 20 años de terapia Que llevo No han servido Un coño El que busca Encuentra Porque tú vas a ver Cualquier vaina Y vas a decir Se la cogieron Y la vaina es que sí Una factura Que le llegó a hacer La chama Y la vaina es que sí Se la cogieron Un cele La cogieron No es un cele Pero tú te haces una película ¿Te has picado Jugando Monopolio O cualquier juego De mesa Incluye Incluye FIFA Incluye FIFA No Yo sí Yo me pico Cuando pierdo En FIFA Y me pongo Mama Huevo Se puso raro ¿Has hecho llorar A alguien En su edad Adulta? Gloria Vean lo que han hecho Yo la gente Esta mesa es No solo es mamar culo Hay más profundidad Cuando tú dijiste La vaina de mamar Sobaco Yo dije Ah ok Es capa Esta mesa tiene capas Ok ¿Has regalado Algo A alguien Con la intención De que esa persona Llore? Abajo Cadena Marica tú vas a llegar Que sea unida Colazo Es la última estrofa Ya La que nadie llega Te has despechado Escuchando canciones De Ricardo Arjona Claramente Yo soy más Ana Gabriel No La canción De la menstruación ¿Cómo no llorar con eso? Buena esa canción La de Ricardito La de B.G.M. ¿No has escuchado? Escúchala Más y dueño De B.G.M. Este viene la regla Wow Wow Eres de los amigos Que dice que está activo Para lo que sea Y luego no va A ningún plan Demasiado 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 Robert Demasiado Yo te aviso Yo te aviso Te aviso No falla No falla Te has puesto a pelear Con un hater Que ni siquiera Usa su nombre Ni una foto de su cara En la foto de perfil Si lo he hecho Una chama ya Si lo he hecho Yo no Yo no Cuentaron Pero bebe Bebe Cuentaron Tienes algo En contra De los piquitos De amistad No 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 Tus amigos Puedes decir Yo lo puedo llevar A jamones de amistad No No Tampoco así Ah ok Perdón Ya eso Ya eso Ya eso Violación Ahí terminamos Chicos Terminamos 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 Red Flag Por favor Pero al terminar Red Flag Juan Ciro Venezuela Solamente ha llegado El momento De volvernos locos Y de hacer La segunda pregunta Shot De este programa Mira Me quedó Me quedó la duda Desde cero business Como se lo haces A marcas A marcas Si Solamente a los negocios Que quieran Vender a través De la historia De ellos Ok Claro Tienen que tener Una historia Interesante Esa que dice Coño yo tengo Una historia No la voy a poder Contar nunca A través de otro Medio Menos que lo haga Con este chamo Tratamos de hacer Tres al año Nada más Tres al año Nada más Tres nada Claro porque Has sido El desde cero business Que hayas hecho Y te hayas arrepentido Porque la marca Era una mierda Yo soy inocente Él me habló del business Y yo dije Ah te voy a explicar Manuel Y me estaba preparando Para la pregunta La hijueputa Aplausos para Juancito Por favor Juancito llega el momento De jugar ¿Qué prefieres? Soy demasiado natural ¿Verdad? Ok Dos opciones Tú le dije ¿Qué prefieres? Según tu justificación Bebes o no Juancito ¿Qué prefieres? Apretar un botón Que le dé A la vinotinto Automáticamente La clasificación A un mundial O que el chino Se mejore Esta fue rata Esta fue rata Y saben que Me encantó Ver con chino mejorado Cómo clasifica La vinotinto Entonces tú Mejoras a chino Mejoro a chino Mejoro a chino Chicos ¿Saben qué? Porque es la decisión correcta Porque la vinotinta Igual no va a ganar El mundial La vinotinta Nos queda clasificar Y ganar Entonces No me parece Tan alocada Tu respuesta Juancito Está muy bien Juancito ¿Qué prefieres? ¿Hacer un show De stand up gratis En el que solo Vayan tres personas Pero te vaya increíble Que sea el mejor show De tu vida O un show En un estadio full Sold out A 500 dólares La entrada Pero nadie se ríe ¿Dónde depositan Los 500? Directo a tu cuenta Papi Directo Echa para acá De todas maneras Uno viene Y después paga Gira en medio Y dice que fue exitoso Y ya tengo la regla Mira Juancito Aprendiste Había aprendido Demasiado el negocio Bebe Pero porque me dio miedo Sigamos Hay dos sillas Ok Hay dos sillas En una silla Hay una torta gigante Y en la otra silla Hay un pene gigante Tienes que sentarte en una Y comerte lo que hay en la otra ¿En cuál te sientas Y cuál comes? Entre la silla Con la torta gigante O la silla Con el pene gigante Me va a dar mucha Si es la torta Me va a dar mucha Si es la torta Me siento en el huevo Te sientas en el huevo Y te comes la torta Obviamente Claro Para aunque sea Hacer algo placentero Mientras te cogen por el culo Te comes la torta Comiste Y te cogieron No Entonces Me senté la torta Me llené la torta De mermelada Y la vaina Y el huevo No Mira sabes que Juancito Respuestón Vale Respuestón Juancito ¿Qué estás hablando? Gracias la gerencia Gracias Ok Último ¿Qué prefieres? Te ganas Un millón De dólares Pero más Nunca vas a poder Hacer llorar A nadie más En tus entrevistas O tienes El superpoder De hacer llorar A la gente Cuando tú quieras Haciendo que tus Entrevistas Sean exitosísimas Pero no tienes El millón De dólares Sin duda Sin duda Que todos lloren Eso sí que Desde que entren Hola Marico ¿Tú te imaginas Ese superpoder? Claro Está bueno Está bueno Te metes en peo Vas para la corte No Usted Chicos Aplausos para Juancito Que lo está haciendo De puta madre acá Por favor Cuando quieran Los tequeños Para seguir Con la siguiente dinámica Igual yo continúo Con el programa Ok Juancito Venezuela Viste ya Yo soy Juancito Venezuela Te pego el nombre Con el Venezuela Los internacionales Estuvieron muy fuertes ¿Quién es la persona Más famosa Que tengas en tu Whatsapp? Tú has entrevistado Un poco de gente ¿Quién es la persona Más famosa Que tengas en esa mierda? Habla claro ya Nicky Jan Pero esta carta Me la usas mucho Ya yo he visto Esta cartica Nicky Jan Sosa Y no me gusta tanto Pero yo soy Yo soy un amigo ¿No tienes el Whatsapp? ¿Tienes el Whatsapp? ¿Te respondí la pregunta? Sí, es verdad O sea, que lo tienes Lo tienes Que te dejen vistos Otra cosa Pero No te cuento mal Lo que te conté Allá adentro Te jodiste Ok No, Nicky Jan Es válido ¿Verdad? Ni que Jan Es válido ¿Sí? Estimado Juancito ¿Está Carlito? Carlito Dame música Dame música Vamos con regalo Dame música Vamos con regalo Juancito Juancito Uno de los grandes Propósitos Que tienes en tu programa Juancito Es Hacer que la gente llore Puede ser Juancito Yo quiero hacerte llorar hoy Yo me hice Esa propuesta Es por eso que aquí El equipo de producción Me trae el elemento Necesario Esto que ves aquí Juancito Que me están trayendo por acá Es gas pimienta ¿No? Es un pepper spray Que si tú lo usas Contra alguien Va a llorar Esto te aseguro Que va a hacer A la gente llorar De todas Todas Entonces No lo utilicemos ahorita Porque no quiero Mandar a la mierda La entrevista Ni quiero que nadie Se vea perjudicado Pero créeme Que para las próximas ediciones Esto Es lo que va a hacer Que la gente llore Seguro Juancito Seguro Ahí te lo dejo Ahí te lo dejo Chicos Aplausos para Juancito Por favor Hay unos tequeños Trajeron unos tequeños Vale Que rico Simena Por favor Aplausos para los tequeños Porque son tequeños Las tías Los mejores tequeños De Venezuela Y el mundo El tequeño No discrimina Juancito El tequeño Es de todos Para todos En cualquier momento Aparte que De que está relleno El tequeño Ok De queso Y que es importante Para el venezolano El queso El queso blanco Y el queso Que te tengo Chamita Mentira Pero en todo caso Cortesía De tequeños Las tías Juancito Te quiero hacer una pregunta Y quiero que la pienses bien Que es lo más Loco Que has hecho Por queso Es lo más Loco Que has hecho Por queso Esa fue tu mujer Queso Dícese Queso 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 Tú sabes Que me refiero Con queso Yo vivo en Barina Viví En el 2014 Tú sabes que la crisis Es económica Protegeme Señor Dícese Coño Yo tenía una novia Que estudiaba En Barquisimeto Y a veces Yo reunía plata Entre semanas Y me iba Para Barquisimeto En la mañana Mataba a él Y me venía En la tarde De Barquisimeto A Barinas ¿Cuántas horas Más o menos? Como tres horas Iba Y me regresaba Y mis papás Y nadie sabía Que yo hacía eso Seis horas invertidas En meter el huevo Por favor Que es más eso Por queso Y les puedo decir Quién es esa novia Cuando era mi novia Y es mi esposa Ahorita Que bello Hoy me gané Por lo mínimo Una mamá de culo Para allá o para acá Como sea Te gusta Te gusta La mamá de culo Juancito Es lo tuyo Pero Darla O que me den ¿Cómo prefieras? ¿Sabes qué? Me gusta darla Pero No he dado el paso A que me la den Y no es porque Por culofobia Te debo explicar ¿Qué pasa? ¿Tu culo es muy peludo? Sí El mío también ¿Pero qué pasa? Explícame No hay que afeitarse el culo Pero después no andas como No, no, no Tienes que decir Yo quiero vivir esta experiencia Ok Entonces tú agarras Te agarras un día Cuando te estés bañando Te tiras en la ducha Y te afeitas ese culo bien ¿Pero cómo haces? Es raro Yo nunca me he afeitado el culo No, no Igual como si te fuesen A mamar el culo Es la misma posición Ok Es arriba ¿Y no te puedes cortar? Claro Pero hay que tener cuidado ¿Tienes un espejo? Yo a veces pongo el teléfono A veces pongo el teléfono Con la cámara En la cámara frontal Ok Pero pongo que si algo O el papel Tú le has ahí una vaina Para poder verme La cámara La cámara del teléfono Lo pongo como algo que me ven Claro, la pones allá Como grabando Como un selfie Como un selfie que qué Ok Y te vas a estar con tu culo al aire Ajá Hermanito Te vas a pasando En el sentido en el que sale el vello Te afeitas el culo Ah O sea Es como por lógica Claro No lo puedes hacer al revés Porque te irritas Tú eres loco, ¿vale? O sea Pero es como por medida Y después tú te vas tocando Como que ya no queda casi Pero ¿sabes qué pasa? ¿Y los cañones? No, pero eso va a pasar Y te lo tienes que vivir con ellos Pero ¿qué pasa? Cuando tienes el culo afeitadito Ok De repente dices Ay, que es esta soltura Que yo no sabía que tenía ¿En serio? Claro Te quitas una capa de vaina Que tú dices ¿Y qué? O sea, que pavo Y la salsa es una locura No Y de repente te estás bañando Y te limpias el culo Y dices Ay, pero que lisito está Tú dices Guau Pero si esta me lo mamo yo mismo Dices Claro Entonces estoy perdiendo mi tiempo Y Y Es divertido ¿Qué tal? No hay vuelta atrás Yo me imagino O sea De este año yo no paso O sea No es que te va a cambiar la vida Pero es un buen aditivo Gracias Para complementar tus noches Una vez que pasas El factor principal Que es que da cosquilla Entonces Entonces te ríes Entonces Pero una vez que pasas eso Es burda de culo Pero una vez que pasas Ya es como Ah Pero A mí no me preocupa la mamada Me preocupa Son los cañones No Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando el cañón está chiquito Le da a ella Ok Una idea de dónde está posicionada Claro Porque si el pelo está muy grande Puede estar en cualquier sitio Son unos cañones geográficos Claro Si el cañón está chiquito Y dice Ah, ok Estoy aquí Hemorroide No, salir de acá Salir de acá Un aplauso para Manuel Por esa clase De mamada de culo Por favor Brother Eres grande Deberías hacer Vender en Instagram ¿Cómo mamar culo Sin pedir perdón? Mamar culo ¿Y qué? Sería mi nuevo libro Chicos Ha llegado el momento De hacer el último juego Del programa Por favor Vamos a jugar Borracho Stop Vamos a jugar Borracho Stop Ok ¿Cómo funciona esto? Vamos a jugar Una edición clásica De borracho Pero Una edición clásica De borracho Una edición clásica De stop Pero con el factor Alcohólico T COMMERCIÓN ¡Aplausos para Juancito! Bueno, vale, chicos O sea, yo no quisiera Meterle más perico a esto Y tampoco quiero mentir Ay, gracias por tu Ay, gracias por tu ayuda en la producción Pero sí quiero que ha llegado el momento de hacer Nada más y nada menos Que la última maldita Pregunta Shot de este programa Juancito ¿Llegaste a Miami hace cuántos años? Cuatro años Y en cuatro años has tenido Un ascenso vertiginoso en los medios digitales Compartiendo con muchísimas personas Y conociendo mucha gente que capaz nunca pensaste Que ibas a conocer Juancito, de todos los artistas Que has conocido, los hayas entrevistado O no ¿Quién es el más mamagüevo? Chicos, aplauso para Juancito Que respondió o no respondió, mejor dicho Bebió su última pregunta Shot Y marico, lo lograste ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Gracias muchachos por venir a acompañarnos esta noche Aplauso para Juancito Gracias a todos por venir Tenemos una temporada larga en Miami Espero que nos acompañen Chicos, aplausos muchachos Por favor, para Juancito Gracias a ustedes por venir y por beber Buenas noches muchachos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.